Música ¿Cómo me gustaría estar descansando con los míos? No Chuy, tú tienes que cobrar esa cuenta Le llaman el criminal, al que trae una pata de palo Hermano, ¿qué pasaría si el mineral que tanto se dice? Si está en nuestras tierras No quisiera ni pensarlo, nuestro padre se moriría ¿Cómo está María Chuy? Muerta Horacio, recibiste una cantidad bastante generosa Garantizando que el rancho del señor Maldonado sería propiedad de la empresa Las cosas se han complicado Pero te aseguro que el pata de palo nos va a vender Que yo no puedo estar seguro que seas ajena a la muerte de mi madre Eso es una acusación muy seria Además, no tienes ninguna base para pensar eso de mí Así como está planeado, no puede haber fallas Los hijos del criminal tienen que pisar el infierno ¡Ya! 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 Gracias tío, solo por eso también rezaré todos los días por ti No dejes de hacerlo mi hija, vaya que lo necesito Tomás, falta de pata de palo Sin prisa, a ese le tenemos preparada, una fiestecita Tienes razón Chuy, tendré que seguir buscando en otro lado Pero como dice el dicho, donde menos se piensa, salta la liebre Que no te de pena, mejor te hubieras dado un tiro en la cabeza tú Algo así como antibatismo, de repente miro doble, no hay ni que hacer ¿A poco le sacas al bulto? Si nos dieramos una entrada a plomazos Quizá yo pueda ayudar para que el criminal acepte vendernos ¿Y qué? ¿La idea es chingarlos sin darles tiempo a nada? Pero solo hay una persona tan hábil para lograrlo Don Chuy Maldonado Tenemos que irnos, la verdad no me gusta dejar solo a nuestro padre Tenemos que confiar en Dios, además que el hombre sabe defenderse ¡Te estaba esperando criminal! ¡Nele de eliminar el Bunu al side! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.